Bienvenidos y bienvenidas a tu canal de psico-matemáticas, soy Alfonso Educador y hoy vamos a resolver un problema con fracciones, un problema que cae mucho en los exámenes y es sencillo si se sabe hacer. Vamos a por ello. En una clase los tres cuartos de sus 24 alumnos practican deporte habitualmente. Bien, ¿cuántos alumnos hacen deporte? Aquí lo que nos están pidiendo en el ejercicio es una fracción de una cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, en matemáticas nos están diciendo que los tres cuartos, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? De sus 24 alumnos practican deporte habitualmente. ¿Cuántos alumnos hacen deporte? Evidentemente no pueden ser 24 porque sería el total. ¿Cómo podemos realizar este ejercicio? De varias formas. Fijaros bien, la primera podemos hacer, ¿bien? Un dibujo en el cual tenemos que, imaginaros que este es el total de cuatro partes, recordad, el denominador indica las partes que hay en total, que serían cuatro, pues una, dos, tres y cuatro. Y de esas cuatro partes cojo tres, que es lo que me indica el numerador. Bien, pues estoy cogiendo de cuatro partes tres. Luego tenemos que ver que todo esto es el total, todo esto serían 24 alumnos. Y esos 24 alumnos, ¿en cuántas partes, lógicamente, iguales, porque no podemos cortar a ningún alumno por la mitad? Bien, cuidado con eso. Bien, ¿en cuántas partes iguales equivalen cada una? Pues si tengo 24 alumnos en total, ¿bien? Y son cuatro partes iguales, 24 entre 4 me da a 6. Pues aquí tenemos 6 alumnos, aquí tenemos 6 alumnos, aquí tenemos 6 alumnos, y aquí tenemos 6 alumnos. 6 más 6, 12, más 6, 18, más 6, 24, ¿lo veis? Que es el total. ¿Y qué me indica el ejercicio? Que de esos 24 alumnos, ¿bien? De cuatro partes estoy cogiendo solamente 3. Es decir, estoy cogiendo esta parte, que son 6 alumnos, estoy cogiendo esta parte, que son 6 alumnos, y estoy cogiendo esta parte, que son 6 alumnos. Por consiguiente, al final, tengo que ser más 6, 12, más 6, 18. 18 alumnos son los que practican deporte habitualmente. ¿Lo veis? Esta es una forma de resolver el ejercicio. Pero hay otra. Bueno, hay dos más, y cada uno que se quede por la que quiera. En matemáticas, cuando decimos una fracción de una cantidad, este D, esta preposición D, se sustituye por el signo de la operación POR. ¿De acuerdo? Importante este detalle. Pues ponemos 3 cuartos POR, yo lo voy a representar con el puntito, POR 24. Como ya sabéis, multiplicar fracciones, y si no, visualizar vídeos, por favor, numerador por numerador, denominador por denominador. 24 por 3, partido de 4. Esto es igual, se podría multiplicar 24 por 3 y dividirlo entre 4, pero a mí me gusta hacer simplificaciones directas. ¿Qué quiere decir? Que si este número es divisible entre 4, y este lógicamente es divisible entre 4, pues simplifico y luego la operación final es más sencilla. 24 entre 4, a 6, 6 por 3, y 4 entre 4, a 1. ¿Lo veis? He simplificado este con este. Al final, lógicamente, me quedan 18 alumnos. ¿De acuerdo? También hay otra forma que se puede hacer que a mí no me gusta tanto, que sería la siguiente. La voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Sería dividir, ¿vale? En vez de hacer este por este y este por este, sería dividir el total entre las partes, ¿vale? Que es algo parecido a lo que hemos hecho aquí, representado gráficamente. Entonces, dividimos, tenemos aquí la fracción, dividimos, vuelvo a repetir para que se visualice bien, el total de alumnos entre las partes en las cuales hay que repartirlos. Es decir, dividir 24 entre 4, ¿de acuerdo? Y 24 entre 4, ya sabéis que es 6. Entonces, ya sé que cada parte son 6 alumnos. ¿Cuántas estoy cogiendo? 3, ¿no? Pues al final, ese 6, lo multiplico por 3 y me da 18. ¿Lo veis? Que sería otra de las soluciones del ejercicio. Tres formas de hacerlo. Con un dibujito, con la proposición de sustituirla por el por, o cogiendo el total, dividirlo entre las partes y luego multiplicarlo por las partes que me quedo. Como queráis, ¿de acuerdo? Cualquiera de las tres es válida. A vuestra elección. Y esto ha sido todo. Si te gustó el vídeo, por favor, clica en me gusta, compártelo y suscríbete para seguir recibiendo nuevos vídeos de matemáticas. Gracias por estar ahí y a por ello. ¡Adiós!